¡Hola amigos míos! Soy Cyril D. O. Mo. Y esto, amigos, es HAPPYTIME. Hay que despertarles, despertarles. Entonces, por la mañana, cuando vas al trabajo, hay gente que te saluda con la mano, pero son flacos, ¿no? Es muy debil. Y entonces, hay que despertarlos, hay que despertarlos. ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Cuando ellos están con sueño todavía en la voz, bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, no, no he dormido muy mal. Bueno, tú, aunque hayas dormido mal, bueno, muy bien, ¿cómo estás? ¡Que tengas un buen día, amigo mío! ¿Sabes? Eso quiero, ¿qué? Que la energía se siente en la voz. Igual por el teléfono. Si estás al teléfono, hola, soy Lala, no sé quién, no soy... ¿Cómo que no? ¡Hola! Soy Cyril D. O. Mo. ¿Cómo estás? Aquí tengas un buen día. Eso hay que hacer, hay que dar energía y tengas un buen día. ¡Aloja!